El politólogo Michael Ruiz afirma que el gobierno no cesa de reprimir y utilizar mecanismos ilegales para tratar de crear un ambiente de temor y miedo en la nación. De esta manera, cesar las manifestaciones. No obstante, yo considero que a pesar de que logre el objetivo de crear temor, no significa que quite en la población nicaragüense el deseo y los principios que motivan a la lucha que estamos haciendo, de lograr la democracia y de establecer un estado de derecho donde se respeten principalmente los derechos humanos y la libertad. Los jóvenes somos los que tenemos un espíritu valiente y los que sentimos la obligación moral de llevar a cabo esta lucha pacífica porque contamos con el vigor y con la organización también. Los estudiantes actualmente se han estado organizando muy bien, se siguen dando más movimientos, pero se están articulando aún mejor. Yo creo que estamos bien representados y lo que nos hace falta a los nicaragüenses es sensibilizarnos ante la situación actual y dar propuestas y soluciones, no solamente críticas y obstaculizar lo que hasta el momento se ha ido logrando. Ruiz manifiesta que la represión a la población viene de años atrás. Ruiz manifiesta que la represión a la población. Ruiz manifiesta que la tormenta es un pacífica para el joven y biómetro. Noticias 12, Darlen Tellez.